Elí Feinzak, buenos días don Elí, gracias por participar. Buenos días doña Amelia, yo coincido con los anteriores analistas en cuanto a que esta asamblea en su primer año tuvo resultados sorprendentes, yo creo que muy poca gente los esperaba sobre todo porque es una asamblea bastante fraccionada y con muchos diputados neófitos y con poca experiencia en las líneas de la política y en la legislación, creo que incidió bastante el susto que como país nos pegamos con el tema del hueco fiscal y la rebaja de la calificación, el déficit fiscal, etcétera, que eso generó una cierta conciencia de que había que ponerse de acuerdo para aprobar proyectos importantes, como los que ya han mencionado, el plan fiscal, la reforma al reglamento legislativo, que yo creo que es importantísima, ¿verdad? Pero también ya se empieza a dar una dinámica que yo creo que es normal, y ahí don Alex Ibaja y don José Eduardo, que tienen más experiencia en esto, podrán colaborarlo, normal en la dinámica de la asamblea legislativa, que es que estos diputados nuevos que en el primer año como que se quedan calladitos porque están aprendiendo y observando y qué sé yo, ya a estas alturas empiezan a sacar pecho, empiezan a querer robarse un poco el show y empiezan a proponer proyectos que no siempre tienen pies ni cabeza y que no siempre van en la línea de esos grandes acuerdos que había logrado la asamblea en el primer año. Vemos, por ejemplo, ahora este texto sustitutivo para la ley de huelgas presentado por 12 diputados de prácticamente todas las acciones, ¿verdad? Que va exactamente en la línea contraria de lo que necesita el país y de lo que pretendía la propia asamblea legislativa a la hora de regular las huelgas y ponerle fin un poco a este caos en el que estamos viviendo, donde aquí cada quien se pone en huelga cuando se le pega la gana, exige lo que quiere, logra lo que quiere y un poquito más y la cuenta la terminamos pagando los asegurados de la caja, los contribuyentes de tributación, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que esos buenos resultados del primer año no necesariamente se van a seguir resucitando a partir de ahora y sobre todo entrando ya en el nuevo ciclo electoral de cara a las elecciones municipales del próximo año y creo que las cosas ya se van a quedar a entrabar un poco más. Gracias, don Elí.